La delante de los tres aguerros traigo por los tres caminos Tres tijones vencientos domingos con un lleno, un poema y un vincel La delante de los tres aguerros traigo por los tres caminos La delante de los tres aguerros traigo por los tres caminos La delante de los tres aguerros traigo por los tres caminos La delante de los tres aguerros traigo por los tres caminos y en el problema del pueblo y en el maestro no el lugar del exalero y el alcalde comunista y el grado que me despueso y esta que es un alquista esta canción que yo canto me la hice yo mi maestra como un grido vino a mi alma entre las sombras de presencia caminando entre los manos de una familia y de una escuela en mi selva o el sol sobre el dolor desgranado suelta señalza y en la madre la obra todo en sus palabras y en el miedo de su amor sus frutos se quedó aún me ha perdido que difícil se me hace cargar a todos en un parque se hace ganar su vida al caminar que estará y la tirana que seguirá cada la camas o que espera que tengas de buscar de buscar la vida al caminar o que espera que la comida para su amiga ¡Luz Paz Piz! 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 ¡Luz Paz! ¡Luz Paz! ¡Luz Paz Piz! ¡Luz Paz! ¡Luz Paz Piz! 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 si el nivel público demanda que no abra si ustedes así lo desean que lo abra y que se lo ponga por lo menos que lo apeguen o que lo olviden también desde el hospital y en este índice sumemos nuestro pensamiento en favor de nuestro maestro Eduardo Ruiz para nosotros lado que con la posible mano siempre en un espacio de la tope donde veía un calador un calador al piso del salón para poder aprender el folclor que siempre ha llevado en su alma entonces un fuerte aplauso desde aquí a Eduardo Ruiz Lalo nuestro maestro ensayable de la tope de la ciudad para que lo supera lo mayor posible este salón de verdad que ha sido una mañana muy llena de emociones voy a hablar de la mujer Yo reconozco al ingeniero Irma, a su escritora administrativa, pero antes quiero compartir un sentimiento muy bonito. En las palabras que yo les dirí, recorré a mi maestra, mi maestra de sexto, la maestra Lupita Trinidad, la recimiento. ¿Quién es a favor de identificarla? ¿Quién es a favor de identificarla? Y como director, les doy a todos ustedes enormemente las gracias por este relativo. Si no fuera por esto, la escuela pasaría muchas preocupaciones. Muchas gracias. Debo ir el micrófono a mi querido Irma. Buenas tardes. La verdad es un gusto poder compartir este momento con ustedes. Me permito solo darles unos pequeños datos. Actualmente, el Departamento de Control Escolar saca aproximadamente 15 mil copias para el servicio de un ciclo escolar. Y muchas veces, esa copiadora, pues no nos funciona tanto. Este equipo lo solicitamos, nos lo recomendamos mucho. Y la verdad es un gusto y lo agradezco al nombre de todas las de Méndez Escuela Nacional de Maestros. Porque este equipo, esperemos, nos siga rendiéndonos de esas capacidades que nos comenta la maestra, el jefa de control escolar, que ese es el número, porque yo le pregunté, ¿cuántas copias sacan? Y me dijo hoy, precisamente en la mañana, 15 mil copias. Entre trámites, varios, son ocho procesos los que manejan control escolar. Y, pues, cada proceso va requiriendo y tiene sus propias necesidades. Les comparto esta información. Les agradecemos mucho este gran consejo que seguramente nos va a ayudar a salvar parte de esos compromisos con los alumnos de esta BGNI, de institución. Sean ustedes muy bien recibidos, todas las veces que así lo deseen. Y, pues, es un honor para mí trabajar para la BGNI, de Escuela Nacional de Maestros. Muchas gracias. Como se han observado en los videos que se han proyectado y que seguramente están captados por quienes están haciendo a favor de la transmisión en Facebook, les pediremos respetuosamente a los aductores, a Juan, a Milar y a Marisa y a Héctor Gerardo, que nos hagan a favor de compartirnos. Estos son materiales que nos van a hacer retroceder en el tiempo, al tiempo que nosotros nos formamos como niños y adolescentes en primarias y secundarias y, posteriormente, en los sombrales de nuestra juventud, en esta primérita Escuela Nacional de Maestros. Un aplauso para Juan, Marisa y Héctor Gerardo por esa realización. Y, como se dio cuenta, en ese mundo transformador de aquellas décadas sesentas y setentas, nosotros somos un ejemplo también de ello cuando ingresamos a esta institución. Otra hora, la carrera se cursaba en tres años y nosotros fuimos la segunda generación de cuatro años. Eso implicó una transformación al Plan de Estudios. Lupita Dugate, Pedro Santana ya lo dijo, y otros compañeros que nos están acompañando, formaron parte de la primera, que fue la mil novecientos y setenta y tres. La digna esposa de nuestro maestro Pablo Jasso, también formó parte de esa primera generación en Plan de Cuatro Años. Bienvenida, Marisa. Nosotros tomamos como parte de ese tiempo en esa reforma curricular a la formación de profesores de educación primaria y nos encontró también una reforma a nivel primaria y a nivel secundaria impulsada por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, de triste memoria, en actos políticos y sociales, pero en el plan educativo, al parecer, dejó sentadas ciertas bases. Él derogó la ley orgánica de la institución pública de mil novecientos cuarenta y tres y expide la ley federal de educación de mil novecientos setenta y tres setenta y cuatro, donde en su artículo dieciocho habla de la educación superior y por primera vez en la historia de la educación de México la educación normal en todos sus tiempos y niveles forma parte de la educación superior. Lamentablemente, nosotros regresamos con un título de profesor de educación primaria del Distrito Federal y después, pasando el tiempo, aparecen otras nuevas reformas el plan de estudios mil novecientos setenta y cinco y mil novecientos setenta y cinco R en el cual, a mi modo de ver las cosas, se abate lo que para nosotros debería ser la primera licenciatura por pertenecer a la educación superior en la ley federal de educación a un bachillerato en ciencias sociales. Y junto con el título de despide a los ingresados su certificado de bachillerato. No lo supimos entender o las autoridades omitieron ese presente jubilán. Pero también, la educación primaria en la que nosotros nos iniciamos a practicar sufrió modificaciones porque esa reforma curricular encabezada por el Bonarte Consejo Nacional Técnico de Educación transformó la educación primaria que se impartió por asignaturas fusionando las ciencias sociales, creando las ciencias sociales, fusionando el civismo, la geografía, la historia. La ciencia natural es lo que se llamaba en antaño la biología, la geografía, la física, la física, la clínica. Y así se crean las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y las reformas curriculares del español incorporando el método global de análisis estructural donde batallaban, estamos siendo maestros, con los jodemas, los gravemas, los enunciados primembres, los enunciados unimembres y no se diga a los padres de la familia de nuestros alumnos que no sabían cómo enseñarles. Y en matemáticas, la teoría de los jóvenes. Esas son transformaciones también que se dieron en nuestro plano educativo. Todo eso se recoge en un documento llamado las resoluciones de Chico Mal. Y no sé si faltaron arrestos o autoridad o hubo mucha oposición, la escuela secundaria se quedó dividida en dos aspectos. Los que la llevaban por asignatura y los que la llevaban por áreas. Pero bueno, más allá de todo esto, que es en la educación básica, se funda el CCH, se funda la UAM y otras instituciones que serían largo a nombrar. Pero ya metidos en ese proceso histórico que nos antecedió y nos formó, sí sería interesante que visitáramos alguna página como la que nos sugerió Héctor y ahí abunda la información de cómo se modificó también el plano educativo en esa década de los 70's y en los cuales nosotros, al regresar en el 74, tuvimos que enfrentarnos. Tuvimos que enfrentarnos a lidiar o a volver a aprender de ello. Con esta invitación y la solicitud respetuosa para que les compartan los videos, pasamos a la declaración de la placa corporativa de nuestra generación. Para el evento, le pedimos a la audiencia, a ponerse de pie, al comité organizador, por favor acompañar a nuestras autoridades que ya están presentes aquí en el foro y preparen todas las cámaras posibles para que este momento quede allí impreso en las salas de plata de la fotografía. Aunque ahora ya es digital, no salga el otro mundo. ¿No te andas haciendo el grado? Pasa por favor. ¿Alguien más del propio organizador? Quedó Cepi y esté por aquí. Maestro Pablo. Nuestra intérprete musical. Acompáñanos. Maestra Pastrana Lausia. Alberto, no te despeda. ¿O quieres tomar la foto? Gracias. Un aplauso para todos ellos. Y también un aplauso para Brunelva, la mascota viviente de nuestra escuela, particularmente del área deportiva. No le conocí esa virtud de zapado como domador de perros, pero ahora ya otro. Otra virtud más. Entonces vamos a apuntar juntos, ¿verdad? A la una. A la dos. A la tres. Ahí está. Hacia acá. ¡Bravo! ¡Bravo! Le bendito a los lectores de hermosísima placa, con gratitud, reconocimiento y cariño en nuestra alma mater, Benemérita Escuela Nacional de Maestros, generación Jaime Torres Poder, cincuenta aniversario, Luz Pax Peace, septiembre seis de veinticuatro, cumpliré con mi deber hasta el último momento. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!